Bueno, dios mi gente, ¿cómo se encuentran? Soy amigo Tony Tormenta Nomás para darle la bienvenida a mi canal nuevamente Espero que se encuentren bien Ahorita vamos hacia la peluquería Vamos a ir cortándose el pelo y hacernos la barba Y luego de ahí los llevaré con mi amigo Joby A Joby's Head Store en la gran plaza de Fort Worth, Texas Vamos a ir a comprar una cachutita y una camisita Y a ver qué hacemos el resto del día Pero ahorita, como les digo, vamos a ir cortándose el pelo Que hace falta y arreglarles la barba Y luego de ahí, como les digo, para Joby's Y los voy a tratar de llevarlo Llevarlos, no llevarlos, pero voy a enseñar lo que hago en mi día Un día normal para mí, que es un sábado Y también mañana los grabé lo que hago en un domingo Como me la paso con mis amigos Con mis amigos markers y flaquito Y ya vamos llegando a la peluquería Vamos a cortar ese pelo, you know, check them out You know, you know, if you're in Garnley, if you're in Dallas Come check out my boys at Royal Shade Barbers up here, you know Ooh, first in the home They finna laugh at me for having my camera Welcome to Royal Shade Nice to be on a Saturday morning Oh, shit See you boy, what's up, baby What's up, baby? What's up, baby? What's up, baby? What's up, my nigga Barney? What's up, Tony? What's up, my boy G? You got the famous Tony Losenta? No, here's do it What the hell got, bro? Come on, we all know what I'm supposed to do What's up, baby? What's up, baby? Rescue the world Yes, hello, baby Let's do it You know what I'm saying, just got a fresh fade No beer, shoutout to my boy Fredo But right now, we're finna hit a Joby's In Fort Worth, so Shoutout to el puñal It's Joby's time Let's go Uuuu I'm at my cell and shit Ready? Let's go My boy Me siento content Jamás vas a poder volar Estoy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvides Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvides Siempre da un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Y estará la juana con honor a mí Y cuando alguien toque tu muerto Vas a dudar a ti Vas a querer que sea el discano Solo en ese instante Te vas a colar de mi Y un saludo para la gente de Chihuahua Chihuahua Bus para el Potemoc Santa Rosalía Santa Rosalía Y ya no puedo Y ya no puedo Y ya no puedo Y ya no puedo Y mis milarios se causaron de llamarle Y ya no puedo Y ya no puedo Y ya no puedo Y ya no puedo Porque... Después... 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 Wait... I'm doing a Q&A 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 No voy a jugar Peque ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De 714? ¿A que estáis? ¿Oh, estáis muy grande? ¿No es un número 1.8? No, pero yo no estoy listo. Rápido y a gotcha. i look like them cali boys they do it like the cali boys tall crown boys big hill what's up that cacabe wey ya la quieres ahorita but it's real people say i ain't no good and i'm crazy as a loon cause i get stoned in the morning and i get drunk in the afternoon yeah 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 how do we la sabe viejo la gran plaza forward ojo joey's head es todo cuñado ah ah you know he got some fresh stuff for my boy joey si ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien desesperado Porque no sé decirte lo No sé decirte lo que te amo Si me dieras la señal que yo quiero Si mostraras un poquito de amor Si me dieras lo que busco Yo daría con mucho gusto Yo daría un dedo en mi corazón Quiero decirte lo No sé decirte lo que te amo Si me dieras la señal que yo quiero Y el cielo de mi Y me dieras la señal que no es la luz Y aunque te amas con la huayca Me da la piel Mi fuego no podrás morar Para ti la reina es tuyo En pedazos a mi corazón No hay motivo ni felicidad Para escapar de mi realidad No hay quien solo despidió Si me dieras la señal que yo quiero Quiero decirte lo que te amo Y por qué el amor es como siempre De mi lado Y me ronco sin pensar Lo que escogiste dentro de mi corazón ¡Vispersito! Y por qué ¡V emergencia! ¡V様 a mi! Show me what you got, Tony. You don't want this fire, man. That's a warm-up right there. Yo, eh. Eh. You don't want that smoke. I'm going to take a shake first. Ah, no, but I don't want that. I'm going to take a shake first. You know, give me and my boy Flacco your popcorn. Whenever Tampuraco de Arranque to go out. You can check them out. That was good. I'm coming to off the salt of the light. I don't want it. You don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it. épisode 416 to 124. ано 317. I don't want it. I don't want it. You don't want it. I don't want it. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.